El VAR llegaría antes del esperado. Todo hace indicar que la jornada 7, la del fin de semana entrante, sería la señalada para que el video assistant referee, entre a México y de esta manera los árbitros tengan su tan esperado apoyo para los momentos críticos. Este no es el primer intento de la Liga 1010 por hacerse de estos servicios. El primer plan, suponía, que para la liguilla pasada este novedoso método aparecería, pero simplemente no, no se pasó la prueba. Hasta Arturo Bricio, presidente de la comisión anunció que ignoraba para cuándo se conseguiría la certificación. Lo que está por definirse es si el VAR entra directamente en la Liga 1010, o si se realizan experimentos a fondo y concisos en el torneo Su-20, lo que es lo más cercano a la primera división. El Diablo Mayor tiene su encanto y José Cardoso es todo un rockstar. Causa sensación donde sea que el rebaño sagrado se presente. No importa si son jugadores o staff del equipo contrario, todos quieren interactuar con el carismático Diablo Mayor tras cinco jornadas disputadas. Después de su victoria contra el Veracruz, 0-2, en el Estadio Luis de la Fuente, miembros de la prensa local acecharon al estratega paraguayo para tomarse fotografías del recuerdo en lugar de obtener una declaración exclusiva. Minutos después, jugadores de los tiburones rojos como Cristian Menéndez saludaron con emoción al entrenador del Guadalajara, cuyo público que debe conquistar primero debería ser el rojiblanco. Mientras, ya es un bien querido, una celebridad, más noticias en MS en humildad, la mejor cualidad de la máquina, Caixina. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente, el estratega de Querétaro, consideró que al final pudieron ganar el partido ante América. Medio tiempo jugamos por merecimiento, no por regla 2011. Lainez Diego Lainez destacó la actuación de los jóvenes, como él y Jorge Sánchez, con América y aseguró que es por el trabajo y no por regla 2011. Medio tiempo se queja y piojó del árbitro tras empate contra Gallos Miguel Herrera volvió a irse en contra del arbitraje y ante Querétaro aseguró que lo hecho por Jorge Isaac Rojas fue desastroso. Medio tiempo un cancelar 00210. Configuración desactivado HDHQS de la humildad, la mejor cualidad de la máquina, Caixina humildad, la mejor cualidad de la máquina, Caixina medio tiempo. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente medio tiempo 050. Jugamos por merecimiento, no por regla 2011. Lainez medio tiempo 037. Se queja y piojó del árbitro tras empate contra Gallos medio tiempo 1-13. Los Toros de Tijuana te presentan sus mejores jugadas en su top 5 medio tiempo 2-15. No hay pretexto para perder de ninguna forma. Patiño medio tiempo 1-11. Humildad, la mejor cualidad de la máquina, Caixina medio tiempo 2-10. Violencia en Celaya tras el duelo contra San Luis medio tiempo 057. Un León sin contundencia cae ante Cruz Azul medio tiempo 1-13. Los pilotos de la escuderia Monster con el almohadilla en Chayenge medio tiempo 4-34. Afición de Pumas hace presencia en el Gigante de Acero medio tiempo 048. En natación no existe desigualdad. Liliana Ibañez medio tiempo 1-21. Para Omar González el fútbol ha sido injusto con Atlas medio tiempo 1-11. Espinosa no quiere caer en la desesperación tras la falta de resultados. Medio tiempo 1-16. Técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Medio tiempo 1-14. Ojalá no se cancele el GP mexicano. Elías Ayub medio tiempo 2-16. Fidel Curi explota con el Whatever Tomorrow por Memo en la Atalacha. Medio tiempo 4-29. Siguiente.